El Señor esté con vosotros, lectura del santo evangelio, según San Mateo. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Bethacé, junto al monte de los olivos, Jesús mandó dos discípulos diciéndoles Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino, desatados y traídos. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Eso ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Decid a la hija de Sion, mira a tu rey que viene aquí, humilde, montado en tus brazos, en un pollino, hijo de Hacienda. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba detrás y delante gritaba, Osana, el hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Al entrar en Jerusalén toda la ciudad preguntaba alborotada, ¿Quién es este? La gente que venía con él decía, Es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. En esta celebración que comenzamos aquí queremos simbolizar y realizar este mismo pasaje evangélico. La gente de Jerusalén salió con ramos y palmas a calmar a Jesús. Nuestros ramos y nuestras palmas simbolizan la afirmación de fe en la resurrección de Cristo. que primero pasa por la muerte y la resurrección. Por eso, hermanos, esta celebración de este domingo de ramos es en la pasión del Señor. Porque por una parte aclamamos a Cristo, por otra le contemplamos entregando su vida por nosotros. Nuestros ramos y nuestras palmas en casa, después de haberlos bendecido y de celebrar este domingo, son una afirmación de fe, son un testimonio. Pero que no puede quedarse en un elemento que tenemos decorativo, como podemos tener otra cosa en casa. Y el entregarlo a nuestros padrinos, el ramo hoy es una cosa para que nos den otro regalo, eso ha desfigurado un poco el sentido. El padrino era el que acompañaba, el que ayudaba a vivir aquello que simboliza lo que le entregamos. Entregamos una palma, entregamos un ramo que simboliza que creemos en Jesús resucitado. Y el padrino es el que nos ayuda a vivir esa realidad. Por eso se hace ese intercambio en este día de ramos. Pues ese significado, lo mismo que esta procesión que significa pues acompañar a Cristo que entra en Jerusalén. Y Jerusalén tiene que ser que entre en nuestra vida, que entre en nuestra villa como salvador y como aquel que da sentido a todo lo que hacemos cada día de la semana. Pidamos al Señor que esta celebración en toda la Semana Santa nos ayuden a que sea santa, a que sea testimonio de celebrar lo que creemos para ayudar a otros también a vivir lo que celebramos. Que el Señor nos acompañe con su gracia y que nosotros lo que decimos con nuestras palabras nos sintamos en lo más profundo del corazón. Como Jerusalén con su traje vestido, vestida de palmeras coronada de olivos, viene la cristiandad en son de romería a inaugurar tu Pascua con himnos de alegría. Hermanos, invitemos ahora al pueblo que ha calmado al Señor y pongámonos en procesión. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el nuestro papel. Bendito el Mundo al Señor se llaman. Bendito el Mundo al Señor un Espíritu del Señor pero también eleva Danión. Bendito el ter yani y jornal badereías con ese índen Gracias. 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 Gracias.